¡Unido! 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 Desde las 2 y 30 de la mañana comenzó un paro indefinido de un grupo de transportadores en el municipio de Soacha. ¿No van a dejar pasar vehículos? Todo lo que sea de carretera, de público, ninguno. Los conductores protestan porque según ellos, desde hace un mes, la alcaldía del municipio suspendió el pico y placa, afectando a más de 2.000 transportadores. Estamos transitando, los trancones, no hay gente y los particulares hacen y deshacen, rompen hasta los mismos carros y nadie dice nada. Se meten los de Bogotá a trabajar aquí a Soacha después de las 11 de la noche y nadie dice nada. Manifiestan que muchos carros de Bogotá aprovechan la medida para ingresar a Soacha a trabajar ilegalmente. Estos señores que son piratas, que no pagan una rienda, no pagan nada, en Venecia, en el costo de aquí de Pérdomo, hacen fila hasta 20, 30 carros. Ya no nos dejan parar a los transportadores de Soacha. Debido a la falta de buses y bucetas, muchos quisieron tomar servicios informales que sirvieron para despertar la ira de los protestantes. La protesta, que inicialmente era pacífica, continuará hasta que no haya un consenso con la alcaldía local.